¿Qué onda muchachas? Bienvenidos al Workout del Jueves. Hoy tenemos un imán de 20 minutos. Cada minuto vamos a estar trabajando distintos movimientos. Tenemos 4. Comenzamos con 12 y o 10 calorías en la airbike. Pasamos a la máxima cantidad de reps de medball cleans. Peso para hombres 20, mujeres 14. Tercer minuto vamos a trabajar 150 metros de corrida. Cuarto minuto vamos a trabajar la máxima cantidad de shoulder press. Con la barra vacía, barra de 45 y 35 para mujeres. En el minuto número 5 vamos a descansar. El propósito del Workout del día de hoy es estarnos moviendo de forma constante y que logremos trabajar estos 20 minutos a una intensidad alta. Si se dan cuenta, vamos a tener 2 movimientos en los cuales vamos a estar trabajando puramente movimientos de conditioning, mientras que los otros 2 minutos vamos a estar trabajando movimientos de weightlifting, variaciones de ellos. La intención es que en estos 2 sets estemos trabajando un pace moderado sin llegar a una fatiga máxima y que en los minutos 2 y 4 estemos trabajando a una intensidad un poco más elevada. El objetivo es trabajar bastante intenso y apuntar a sacar nuestros mejores resultados, ya que esto va a ser nuestros scores. Podemos escalar el Workout escalando las calorías de la Airbike. Podemos trabajar 10 y 8 calorías, escalando el peso del MetBull. La distancia la podemos escalar a 100 metros y los preces podemos escoger una barra más liviana. El objetivo es que el día de hoy estemos trabajando una intensidad moderada y que nos disfrutemos el Workout. Nos vemos y que disfruten en su día.